Eso va. La dueña de la p*** pone tierna, reparte la maicena, baila con compromiso por toda la región. Ahí viene la chikunguña y el pueblo se alborotó. Ahí viene la chikunguña y el pueblo se enloqueció. Lo digo por experiencia porque ella a mí me besó. Lo digo por experiencia porque ella me enamoró. Chikunguña, chikunguña, tú eres todo lo que quiero. Ya comenzará lo bueno, me voy para el carnaval. Chikunguña, chikunguña, tú eres todo lo que quiero. Ya comenzará lo bueno, me voy para el carnaval. Gracias a ustedes que yo los vendía y nada, ayer agua en Barranquilla, en la casa, eso va.